Hola que tal, bienvenidos al canal de Verónica y bienvenidos a un nuevo Martek Los martes de noticias tecnológicas con Vero y Miguelete Hoy os traigo muchísima información de última hora Como por ejemplo el nuevo trailer de Star Wars Ya mismo vamos a tener un pedazo de película Que estamos los más frikis deseando de ver este mes de diciembre También os hablaré de lo que presentó Google en unos días, hace unos días En el evento que realizó y donde pudimos ver el nuevo Google Pixel 2 Y el Google Pixel 2 XL Os contaré las novedades de iOS 11, la beta 2, iOS 11.1, beta 2 Y mucho más también relacionado con Mark Zuckerberg y más movidas Así que si no os queréis perder nada de esto, comenzamos Y comienzo hablando de la presentación de Google, hace muy pocos días que hicieron pues un eventazo la verdad Y nos presentaron muchísimas cosas, pero voy a empezar con lo más top Y es que por fin vimos el Google Pixel 2 y el Google Pixel 2 XL Dos smartphones que sin ninguna duda van a ser una máquina en ventas Y sobre todo me llamaron la atención algunas novedades que incorporan Como por ejemplo la inteligencia artificial Y digo inteligencia artificial porque estos dos dispositivos incorporan una cámara Que dispone de esta tecnología Lo que nos va a permitir por ejemplo enfocar a un animal, a un perro Y que automáticamente el Google Pixel 2 nos diga que raza es O por ejemplo enfocar un monumento Y decirnos también automáticamente que monumento es En que año se construyó, etc. Me parece que es una tecnología que está muy bien Que Google ya ha dicho que poco a poco la va a ir incorporando En nuestra vida diaria con los diferentes dispositivos De hecho esta inteligencia artificial también nos permite tener el modo retrato Tanto el Google Pixel 2 como el Google Pixel 2 XXL no dispone de doble cámara Pero sí que tiene un sensor que acompañado con esta tecnología Con la inteligencia artificial nos permitirá obtener el modo retrato Y ya os digo esta cámara tiene muy buena pinta Pero no solo lo digo yo Sino que es que DXOMark, recordad Los encargados de posicionar y puntuar todas las cámaras de los smartphones Que hay en el mercado Han dado la puntuación máxima al Google Pixel 2 Les han dado 98 puntos señores Así que está por encima del Note 8, por encima del iPhone 8 Y por encima del resto de smartphones que hasta ahora han salido al mercado Sin duda si veis las diferentes imágenes Que las diferentes fotografías que se han mostrado en la red Pues tienen muy buena pinta Seguro que es una cámara que va a conquistar nuestros corazones Y este Google Pixel de hecho aquí en España Lo vamos a tener disponible solo el Google Pixel 2 XL Y lo vamos a tener por un precio de unos 950 euros aproximados El Google Pixel 2 está disponible fuera de España Estará disponible en Estados Unidos en unas semanas Y creo que tiene un precio de unos 648 dólares aproximadamente Dos dispositivos que a grandes rasgos las diferencias básicas Pues son el tamaño En el Google Pixel 2 tenemos 5 pulgadas En el Pixel 2 XL tenemos 6 pulgadas También la pantalla, la resolución nos cambia En el Google Pixel 2 tenemos 1080p Y en el otro en el Google Pixel 2 XL 1440p Dos dispositivos que sin duda están a la altura de los más grandes También hay que añadir que los nuevos Google Pixel 2 no incorporan el conector de audio Jack 3.5 Se suman a la transición del audio inalámbrico También en el evento de Google vimos nuevos dispositivos destinados al hogar Como el Google Home y el Google Home Mini Diferentes dispositivos que ya también vienen con alguna novedad que hacía falta Como por ejemplo el reconocimiento de voz Si lo recordáis hay un capítulo de South Park Que trataba de, bueno, troleo a la mayoría de usuarios del Google Home Y lo que hacía era llamar a Google Home Y automáticamente hacer la acción que en esos dibujos Que en la animación que en South Park decían Entonces en estos nuevos dispositivos han añadido por fin el reconocimiento de voz Para que no se vuelva a, no vuelva a suceder este cachondeo La verdad que muy bien por surfar Me pareció súper divertido ese capítulo Muy loco en Estados Unidos Causó furor Y han añadido el reconocimiento de voz De hecho el responsable de hardware también Ha informado que ya saben que ahora mismo la prensa y los medios Estamos cansados de analizar dispositivos En busca del mejor dispositivo con más megapíxeles Calidad de audio y tal Y que es muy difícil sorprender Pero que a partir de ahora Con la compra del nuevo departamento de investigación y desarrollo de HTC Van a intentar sorprendernos con diferentes dispositivos Van a crear nuevos dispositivos, nuevas máquinas Con la incorporación también de la inteligencia artificial Quizás Google y el responsable de hardware Quiera recuperar esa sorpresa y esa emoción Que nos invadió cuando se presentó el primer iPhone Y espero que lo consiga con un nuevo dispositivo A saber de qué ¿Verdad mi calete? ¡Estamos ansiosos! Y ahora paso a hablar de iOS 11.1 Beta 2 Acaba de salir hace muy poquito Y voy a ser muy rápida Las novedades más guay es que viene con emojis Muy chuli, piruli, Juan Pelotilla Tenemos un emoji de un elfo silvano También tenemos un elfo oscuro Un emoji de vampiros Por aquí veis los diferentes emojis Básicamente es lo que más nos llama la atención Y también continúa el gesto en el lateral El side apretation señores No sé cómo catalogar este gesto Que nos permite pues abrir todas las aplicaciones que teníamos Que ya de hecho muchos de vosotros me decíais Vero, ya no aparece ese gesto Pues bien, aquí lo han recuperado Y lo seguimos manteniendo Os lo muestro en pantalla El side apretation ha vuelto a nuestras vidas Y ahora sí señores Amigos amantes de Star Wars como yo Hemos visto por fin durante el día de hoy El nuevo trailer de lo que será la siguiente película Star Wars 8 Los últimos Jedi Que podremos verlo este mes de diciembre Estamos ansiosos Como habréis visto Yo me he quedado a cuadros Vemos como se une Luke Skywalker Junto a Rey De hecho va a ser su nueva discípula Y va a tener que enfrentarse Ella solita A la primera orden Muy ansiosos Muy... Es un trailer que la verdad evoca Bueno, un poco Recordar los primeros episodios Y ver qué papel va a tomar Qué lado va a tomar En Rey Si se va a ir para el lado oscuro O para el lado luminoso Estaremos atentos Muchas ganas Me ha encantado este... Este trailer Me ha encantado ver a Luke Skywalker Ahí súper tenso El pobre hombre ermitaño Y ha venido Rey Y por fin una mujer Jedi Qué ganas tenía yo De ver a Rey repartiendo panes Esperamos que este trailer Conquiste vuestros corazones Al igual que la película Que seguro que lo hará Y ahora para finalizar Estas noticias de Martek Es un Martek breve Con consistencia Con calidad Y le voy a tirar de la oreja En este Martek Miguelet está bastante enfadado con él Yo también A lo mejor me cierra Facebook Porque el innombrable Es Mark Zuckerberg Y digo innombrable Porque la verdad Mark se te ha ido un poquito la pinza Hizo recientemente Un vídeo en directo Utilizando la realidad virtual En el que iba viajando Por los lugares Donde se han realizado Se ha sufrido la catástrofe Del huracán María De hecho se ve Al avatar de Mark Zuckerberg Junto a algún responsable más De Facebook Por los diferentes lugares De Puerto Rico Y la verdad Chicos Quedaba un poquito mal Porque salen los dos avatares En plan dando un aplauso Dándose las palmas Riendo y tal En algún momento Si que decía Parece mentira Que estemos aquí En el lugar de la catástrofe No se que Ha quedado muy frío Creo que esto A Zuckerberg le ha salido Bastante mal Los millones de seguidores Que tenían Pues que tiene Se lo ha tomado un poco mal Como el resto del mundo Porque creo que es algo Frívolo Y eso que era Era un acto Que era para ayudar De hecho fue una colaboración Con diferentes organizaciones Benéficas Como la cruz roja Y al final Creo que le ha salido Un poco el yo Por la culata Y ha quedado un poquito Frío Mark Que si Que ya sabemos Que intenta ganarte A la gente Pero este tipo De cosillas Pues hacen quedar Un poco mal No mola mucho Bueno chicos Este ha sido El Martech Un Martech Así Rápido Con cosicas Con simpatía Están los ánimos Un poco revueltos Pero yo hoy Tenía que informaros También de todas Estas noticias tecnológicas Y hacerlo con la mejor cara Espero que os haya gustado Si queréis que Miguelete Haga alguna noticia Lo voy a mandar De reportero Dicharrachero ¿Verdad Miguelete? Próximamente Lo mando a algún evento Quizás en el evento De Google O en el evento En alguna keynote De Apple Estaría bien que Miguelete fuera No me enrollo más Soy una pesada Darle like Si queréis seguir viendo Vídeos de este tipo Dedito hacia arriba Suscribidos a mi canal Y nos vemos en la siguiente Chao Lo he dicho de coña El site apretation Ha vuelto a nuestra vida Apretation Lo he dicho de coña ¿No? Claro A ver No soy tan mongola Se ha notado Que lo digo de coña ¿No? El site apretation Ha vuelto a nuestra vida Lo pongo en las tomas falsas No soy tan tonta Para saber que estoy en troma Puedes comerlo bien No, no Se saldrá Ya está chicos Pim pam Toma la casita Vale, que tal No soy tan lunga No Afterwards No 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 No